¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke. Espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. Ahora sí, estamos en Halo. Pero no es cualquier Halo. Esta es una pequeña beta de MCC Insider. ¿A qué voy con esto? Para las personas que desconozcan completamente cuál es este programa, este es el programa para que puedan probar ciertas betas, así que aquí vamos a probar la beta también de Halo Infinite cuando salga. Si no sabes cómo conseguirla, bueno, acá arriba te dejo una pequeña tarjeta para que sepas cómo hacer esto. En este video les voy a enseñar todas las nuevas personalizaciones que salieron para Halo 3. Salieron nuevos cascos, nuevas cosas, para que vean, miren nada más, o sea, ¿qué tengo en la espalda? ¿What the fuck? ¿Qué es eso? Nunca habíamos visto un Spartan con un escudo, así que vamos con el intro y les enseño todas las nuevas personalizaciones que hay. Bueno amigos, antes que nada, esto es una beta, entonces hay bastantes errores. En esta beta que nos vienen a enseñar, 343, son dos mapas nuevos y varia customización nueva que salió para Halo 3. Para los que quieran ver los mapas, les dejo acá arriba también una pequeña tarjeta o una pequeña imagen, donde estuvimos en vivo probando los mapas, viendo cómo funcionan, qué tal están, porque son mapas de Halo 3 y no son de Forge, son completamente nuevos creados por 343 para nosotros. Bastante interesante. Ahora, vámonos a lo que a muchos les importa y es la personalización. La personalización dentro de Halo 3 ha cambiado. Y es que dentro de Halo 3 han metido nuevas cosas. En esta última temporada de Anvil metieron varias cosas, pero aquí tenemos todavía más cosas nuevas que van a meter. Vamos a ir por los cascos y vamos a ir uno por uno viendo cuáles son. Vamos a ver que hay algunos que ya lo reconocemos, que ya estaban antes, en anteriores entregas. Y algunos que son completamente nuevos de esta versión. Hay algunos que tienen algunos detalles, como por ejemplo el Scout, que se ve un poco más, con más texturas, como de daño. O sea, hay mejoras en el diseño, eso sí se los puedo decir. Hay cascos completamente nuevos y hay cascos que vienen de Halo 4. Vamos a ir bajando y vamos a ver que mientras más bajamos vamos a ir encontrando algunos que son completamente nuevos. Miren estos cascos, estos son los que me refiero. Como ven, ahí tienen un nombre bastante raro, que es Raven 1, Raven 2, Raven 3, Raven 4. Y son cascos que vienen para esa beta. Bastante guapos, ahí se los dejo para que los chulen, para que vean cómo son las versiones. Bueno, y ahora sí, terminamos con los cascos. A ver, hombros, ¿qué metieron de nuevo? Vamos todos a enseñarles todos, 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 uno por uno. Para que vean, en caso de que se hayan perdido alguno, vean exactamente si digan, Ah, ese no estaba, ese no lo reconozco. Bueno, vamos a ver qué más hay. Este es uno de mis favoritos, realmente me gustó mucho cómo lo metieron. Yo no lo había visto hasta ahorita, se ve chulo. Aquí están otra vez los Raven. Esos se ven, se ven bien, me gustan mucho. Ah, Raven 3 y Raven 4, son de los nuevos. Los hombros derechos, está exactamente igual. Pechos, pechos también vienen algunos nuevos. Hay unos que no se pueden conseguir todavía en esta pequeña beta, pero que se ven bastante interesantes. Y para la beta vienen todos, ¿a qué wey? Viene la katana, viene el casco con fuego, o sea, vienen bastantes cosas, muy interesantes. Este también es nuevo, los Rhyne. A mí me encantaban porque se ven como estilo Tron, con las luces ahí azules. Bastante chulo, a mí me encantó. Toda la armadura Rhyne, si la consigues, se ve bastante interesante. Todavía no sabemos cómo conseguirla, pero al menos tenemos una vista para ver qué tal se vería en nuestro Spartan. Luego vienen otra vez los pechos Raven, que son los que están probando en esta beta, a ver qué tal se ven. Y brazos. Brazos, como ven, tengo los Rhyno, que son como el conjunto de Tron, que se ve increíble. Pero vamos a enseñarles todos los que hay. Vean nada más, qué chulo se ve. Ahí están otra vez Reven 1, Reven 2, Reven 3, Reven 4. Bastante chulos. Luego piernas, piernas también me tienen nuevas. O sea, vamos las Mark, las normales. Vamos viendo los demás estilos. Hasta otra vez las Rhyne. De verdad, este estilo se ve increíble. O sea, como tiene su cuchillo ahí en cada pantorrilla. Se ve increíble este estilo, me encanta. Me encanta. Me encanta. Otra vez, los Rhyven, igual con su cuchillo de un lado. Este no me gusta porque cambian los, como las botas, por así decirlo. Parecen Bubble Comers. O sea. Luego color del visor. Los visores también me tienen nuevos. Vamos a ver igual todos para que vean así cuál les gusta más. Bronce, plata. Bueno, vamos a ver. Estos son de los nuevos, como ven si tu los dejas ahi simplemente como le pega la luz vas a ver como se ven de distintos colores y tiene como si fuese una nube por dentro hay mas colores donde se ve eso, por ejemplo ahí se ve en azul y se ve en morado estan nuevos, bastante locos estos visores, no solo es un color sino que va cambiando y otra de las cosas nuevas que vienen son las backpack, las mochilas miren esto amigos, diganme si esto no es una locura, todo esto es completamente nuevo asi viene completamente normal, sin mochila, le puedes poner mochilas normales las cuales se ven bastante bien, le puedes poner un hacha, osea amigos un hacha y mi favorito por mucho, mira nada mas esta locura, el escudo de legendario en la espalda amigo, 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 esa es una locura, esa si es una locura, si yo me quedo con ese completamente tambien los tecnotrajes ya habiamos visto que habian metido los de generacion 1 que era como estamos normalmente acostumbrados generacion 2 donde ya se ve como la textura, por ejemplo miren la armadura como se ve el teñido que ya se ve de un color, miren ahi la diferencia entre ambos y luego vienen estos que son los coloreados, como ven ya es azul luego tambien podemos ver que esta teñido de color es un gris, ahí se ve, en las manos y teñido de color rojo entonces tenemos 3 colores de teñido lo cual se ve bastante bastante bueno luego especies, vamos a ver que esta igual y en los elites no va haber nada de diferencia siguen siendo los elites normal que vienen desde halo 3 no vamos a encontrar ninguna diferencia en las armaduras que vienen ahi esta, eso es todo lo que viene colores, en los colores vamos a ver que tenemos 30 de cada uno y tenemos ahora 3 colores que es el primario que es el color principal secundario que son algunos detallitos y el tercero que nada mas son cosas muy minúsculas y en diseños vamos a ver diseños para warthog, vamos a ver los que hay esos son los nuevos nuevos diseños de warthog los ponen mas coloridos, eso esta interesante luego para los otros warthog, ahi esta el warthog gaust estos los van a poder obtener en el pase completamente normales esta bien bastante interesante el tiburon a ver la ghost vienen los predeterminados normales, no metieron nuevos camos la banshee igual ya tenemos los camos normales el scorpion si le van a meter nuevos camuflajes este es uno de los nuevos este realmente me gusto mucho porque lo vienen también los warthogs los tienen es como fibra de carbón en algunas partes y amarillo y este completamente verde se ve loco chan los hornets normales igual fibra de carbón y amarillo eso yo creo que va a ser mi favorito y camuflaje azul se ven bastante chulos mongoose predeterminado este para ser nuestro desafío que son los nuevos carreras azul en verde este este mi favorito el fibra de carbón en morado que se ve loco chan bastante interesante y ahora en armas a ver reflex de batallas vamos a tener los normales que ya habiamos visto que están dentro del juego y vamos a ver que también van a meter de todo ahí están los nuevos este por ejemplo se ve muy chulo camuflajes buenos para las armas nuevos snipers bueno el simulo de legendarios ya lo teníamos ese es de los nuevos el fibra de carbón y dorado que se ve increíble el morado que también se ve super loco a ver escopeta está el dorado normal esta otra vez de las nuevas como ven todos están caracterizados por el simulo como de un rinoceronte fibra de carbón y color como dorado y el camuflaje de ejército verde la rocket el camuflaje se ve en el pase de temporada y el mismo está chulo chulo guapo guapo eh duple de asalto igual vamos a tener los que ya tenemos en el juego anteriormente y los nuevos camuflaje azul y nuestro fibra de carbón magnums vamos igual todo ahí normal aquí no metieron nada nuevo en el subfusil a ver veamos si metieron alguna cosa nueva o al parecer no y lanzallamas los lanzallamas no no metieron nada nuevo ahí está cañón de combustible exactamente igual aguijón exactamente igual pistola de plasma igual rifle de plasma igual carabina y listo son todas las los nuevos modos de customización de halo 3 bastante bastante buenos nos metieron también halo reach pero dentro de halo reach al estar buscando buscando y buscando no encontré alguna diferencia realmente encontré exactamente lo que ya había no encontré nuevos cascos nuevas variantes todo lo que viene en el pase ya lo podemos tener aquí nada nuevo o sea ya tenemos todo todo completamente visual pero nada nada nuevo ahí en spartans en elites en todo no no cambió nada o sea se quedó exactamente igual ahí si no no vamos a notar ningún ningún cambio pero sí en halo 3 así que amigos esa es la demostración de todas las cosas que hay nuevas en el sistema de personalización de spartans para halo 3 bastante amplio el menú bastante amplio todos los cambios que hay bastantes cosas que lo van a meter ya saben que esta es una versión beta entonces todo esto puede llegar a cambiar no es un resultado final puede que todo eso si lo recibamos o que tengan algunos ligeros cambios otra de las cosas que me gustó mucho es que si eres de pc o eres de las nuevas series de xbox una de las cosas que cambió en el gameplay es que antes si tú querías jugar con un un field of view el de 110 grados o sea que la pantalla se hiciera en vez de así se ampliara un poco más no podías tener los 120 hertz que te da el serie x o que te da una buena pc entonces se limitaba a que tenías tener tendrías que tener un campo de vista original para tener esos esos hertz o poder tener esos fotogramas por segundo tener esa fluidez al jugar y en esta beta arreglaron eso aquí si puedes tener un campo de visualización de 110 grados y poder correr el juego a 120 fotogramas entonces eso está de lujo es algo que se va a implementar o se piensa implementar lo podemos ver aquí en la beta y es una locura así que amigos espero este video les haya gustado y haya sido un poco ilustrativo acerca de las cosas que se van a acercar para esto y también amigos si fueron invitados a esta beta pues porque son Halo Insiders y Xbox Insiders eso es una buena señal porque probablemente seamos invitados a la beta de Halo Infinite ya sabes que si este video te gustó me ayudarías mucho dejando tu manita arriba compartiéndolo con tus amigos para que puedan ver todas las nuevas armaduras que hay y las nuevas cosas que hay dentro de esta pequeña beta yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video chau bye